En un hecho histórico sin precedentes, se obtuvo una copia del manuscrito original de la sección 11 de Doctrina y Convenios, que ahora está en poder de la iglesia. El documento comienza con la declaración, una obra grande y maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. Lo que sigue se convirtió hoy en día en Doctrina y Convenios 11, escrito a mano en cursiva que cubre uniformemente el frente y el reverso de la página. Los expertos y archivistas del Departamento de Historia de la Iglesia, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, examinaron rigurosamente el documento y confirmaron que es de puño y letra de Hiram Smith. La sección 11 es su revelación, dada por medio del profeta José Smith a su hermano en Harmony, Pennsylvania, en mayo de 1829. El presidente M. Russell Ballard, presidente interino del Cuórum de los Doce Apóstoles y tataranieto de Hiram Smith, examinó cuidadosamente el documento en su funda protectora el pasado jueves 30 de junio en el edificio de administración de la iglesia. Hiram Smith era el bisabuelo de la madre del presidente Ballard. Su abuelo fue Joseph F. Smith, y el presidente Ballard dijo que ella le contó algunos de sus recuerdos del profeta, quien vio los cuerpos de su padre y su tío a los cinco años de edad, y luego cruzó las llanuras con Mary Fielding Smith. Además de la importancia de ver la letra de Hiram Smith y tocar el documento de casi 200 años de antigüedad, las palabras en la revelación también son significativas, dijo Leder Curtis. Al terminar sus conversaciones, el presidente Ballard nuevamente agradeció a la familia Cook, diciendo, este es un regalo muy generoso. El Leder Curtis agregó, apreciamos mucho la generosidad de la familia Cook, quien donó el manuscrito. Nuestros antepasados son un gran recurso para nuestra fe personal, dijo el presidente Ballard. Además de donar el documento, los Cook también presentaron documentación de procedencia que muestra la autenticidad hasta Hiram. Los Cook agregaron su propio apéndice, ya que son parte de su historia, ayudándola a volver a las manos de la iglesia. Estos documentos de suma importancia se mantendrán en los archivos, entre otros registros sagrados de la iglesia. Para más información continúen con Noticias de la Iglesia.